Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente gracias por acompañarme y bueno en esta ocasión les voy a mostrar unas cositas que compre que fue de ultimo que me llegaron les dije que le iba a hacer un mini video pero aprovechando también me llego la boxy charm que es la de lujo o algo así para este mes de diciembre y bueno son unas pequeñas cosas así que este video va a ser super super cortito pero bueno con muchas cosas bonitas para mostrarles a ustedes y vamos a comenzar para no hacer el video tan largo en esta bolsita así me llegaron las compras, las ultimas de Victoria's Secret como saben ahorita hay muchas ofertas y bueno ahorita no estuve comprando nada más me quiero esperar a la venta anual que creo va a ser ahora en enero por si no me equivoco entonces ahí si quiero aprovechar las ofertas que van a estar muy muy buenas así que ahorita les voy a mostrar lo que yo pedí ya las saqué entonces tengo las bolsas aquí ya solo que es basurita y les voy a mostrar primero lo que pedí fue estaba la promoción de compra una parte de la pijama ya sea la blusa o el short o el pants este y te regalaban gratis otra prenda de igual forma que fuera ropa de dormir esa promoción la aproveché aparte de que también aproveché la promoción en la compra de 85 dólares pues te regalaban una bata así que les voy a mostrar lo primero que yo pedí de dormir fue este short este short lo veo un poquito grande se ve así grande pero no lo es tanto es así como de brillos y me encantó muchísimo miren tiene corazoncitos y la pedí en talla mediana yo generalmente en las prendas estas soy small pero dije no lo voy a pedir en mediano y yo creo que si está bien aparte de que tiene pues la cintita para amarrarlo por si se me cae pero me encantó miren es esto yo pedí este y gratis me enviaron la blusa por supuesto que la blusa yo la elegí verdad entonces pedí esta en color rojo con las letras en negro esta me encantó muchísimo esta la pedí en small porque como les digo en estas prendas de Victoria's Secret y de pink vienen las tallas más grandes de lo normal entonces esta vendría siendo como una mediana el precio de esto fue de 29.50 esto fue lo que yo recibí free también en el paquete llegó esta lucita básica esta es de pink en color blanca y es así chicas super básica sencillita hasta se transparenta miren esta se transparenta esta casi no me gustó así que esta es de pink también estaba la promoción de los pants 2 por 60 dólares entonces yo compré 2 porque eso si es lo que estoy ocupando ahorita en esta temporada de frío ya les he comentado en mi canal de vlogs que uso mucho la mezclilla pero la mezclilla se enfría cuando hace demasiado frío entonces aún no me siento a gusto utilizando pants para el diario siento que no me van a mí o sea siento que no es mi estilo más bien esto lo utilizaría más como para andar aquí en la casa y ya para salir pues hay mucha gente que utiliza lo que son los este los leggings entonces no he buscado así como un balance con lo cual yo me siento a gusto entonces pedí dos pants chicas estos estaban a 2 por 60 ese tiene el logo así de pink en lo que es en esta parte y se ve muy bonito aparte que es le machea pues a todo lo puedo combinar con cualquier prenda entonces pues como les digo a 2 por 60 pues estaba muy bien y también pedí este otro miren este es así tiene esta parte de aquí que se está usando mucho como esto rojo negro y así súper sencillo en esta parte de aquí tiene este logo así del perrito y es así negro chicas estos estaban como les digo a 2 por 60 para completar la compra y yo pudiera recibir gratis la bata chicas compre esta que es una crema es pink actitud de coco este es de coco y también pedí un cholino chicas un cholino así de estos de pink que son como tipo shortcito y me gusta siento que se ven bien cómodos no los he usado es la primera vez por eso solamente pedí uno para ver si me gusta para andar aquí cómoda y lo que ellos me dieron de regalo es esta bata miren esta bata así como se está usando también como les digo este colorcito la pedí en este color se siente súper suave miren es una bata así de baño o para andar aquí en la casa en el día si tienes frío no quieres salir esta la pedí en M en M y no tiene pues ni etiqueta ni nada así que no sabría decirles más o menos el precio de esto he visto en otros colores pero a mí me encantó esta así en rojita estaba diciendo a mi hermana que iba a aparecer se acuerdan ustedes el personaje del Tata que usaba mucho una bata así más o menos de este color le decía que me iba a parecer al Tata pero bueno me gustó y este fue free así que bueno no hay que verle el lado malo bueno ahora les voy a mostrar mi boxy charm de el mes de diciembre miren esta cajota súper súper grande estoy emocionada por los productos que aquí vienen de verdad ay ayer la abrí chicas les soy honesta ayer la abrí y estuve viendo lo que me llegó antes de mostrarles los productos las quiero invitar a mi canal de vlogs que voy a tener un sorteo de juguetes para sus niñas así que pues vayan por allá estén pendientes los links van a estar aquí en la cajita de información así que ya saben bueno aquí me llegó esta cajota y les voy a mostrar primero llega pues una tarjetota de boxy charm con códigos aquí atrás de descuento y en esta parte de aquí adentro trae los productos que trae la caja miren miren que hermoso todo lo que viene ahí está pero bueno y aquí trae los nombres de cada producto de que marca son y los precios de cada producto wow súper antes de que yo recibiera la caja me llegó un correo porque había dos productos de los cuales tú puedes elegir y yo elegí entre ellos la plancha que es una plancha de viaje para cabello esta plancha de cabello chicas esta planchita tiene un precio de 75 dólares chicas si wow yo no sé que tiene pero bueno tiene un precio de 75 dólares y yo pedí esta planchita que por supuesto me va a servir mucho cuando yo voy ya saben que voy a Massachusetts y regreso y así entonces para llevarla ahí en la maletita miren trae su estuchito el cablecito y es así miren es mini 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 chiquitita ven no sé por qué vale tan cara pero bueno no me puse a hacer investigación de nada porque apenas la recibí ayer y pues se las quise mostrarla a ustedes así que bueno ya verán tal vez en otros canales que les dicen todo hasta la fecha que las hicieron entonces pues yo solamente sé que recibí esta y que vale 75 dólares alcanza una temperatura de 400 Fahrenheit wow muy padre esa fue y como les digo el precio está algo súper súper carito lo siguiente chicas que recibí en esta caja miren es un set de brochas rose gold de la línea luxie esto está súper súper padre miren es un set completo para rostro miren miren esto es una preciosidad esta esta este esta cajita con este set de brochas rose gold chicas miren que hermoso hermoso y este tiene un precio de 65 dólares este set son 8 brochas bueno la hay una que siempre mandan que es como la de para cejas y esa no pues la verdad que nunca me ha gustado que siempre mandan esa pero son eh si un precio de 65 dólares wow lo siguiente y por lo cual eso si me encantó muchísimo es una crema de esta línea miren a ver si lo pueden ver miren ahí está esa es la crema y es pro colagen marine cream ma no pro colagen marine cream esto se ve muy bien tiene 30 miligramos es una crema y cuando yo vi el precio de esta crema wow miren es así no la voy a abrir porque este no sé si a lo mejor se la regale a mi mamá y y no me la vaya a quedar pero esa crema tiene un precio de 89 dólares chicas 89 dólares esta crema wow super super cara la verdad imagínense o sea por eso siempre he dicho que esta caja vale muchísimo la pena vos y chan siempre te mandan cosas muy buenas y bueno vamos con lo siguiente me mandaron esta bolsita que es una cosmetiquera es así y esta cosmetiquera tiene adentro es un cargador así de viaje para lo que es android y apple eso es lo que yo tengo entendido que es es de esta de esta línea miren chicas creams and beauty creo que si eso es lo que es es un es un cargador usb wire connector char u digital device pues yo creo que si es eso es un cargador este para tanto para android como para apple y bueno me pareció excelente esto que enviaron y bueno la cosmetiquera esta también que la puedes usar para llevar tu maquillaje yo casi no utilizo mucho estos productos lo siguiente es esta esponja que llama body wash infuser buffer algo así miren es una esponja que viene adentro de hecho cuando ves la caja huele bastante y es esta esponja chicas miren es así en forma de estrella es así esta esponja como les digo se ve como que está húmeda y tiene olor porque aún se siente aparte de que tiene su plástico está tapado y este tiene un precio de creo que si lo había visto de 20 dólares si no me equivoco si tiene un precio de 20 dólares esta esponjita wow este es así es la puedes usar para tu cuerpo si dice que es multiuso pues la puedes usar para el cuerpo para tu cara tal vez pero bueno esta esponjita pues ya saben tiene el precio de 20 dólares también me mandaron una máscara de pestañas de lora pro lash pomade pomade creo que si es una máscara de pestaña máscara si máscara de pestañas en color negra y esta pues tampoco la voy a usar porque ya tengo un chingo de eso y aparte que a mi no me sirven chicas porque mis pestañas son de aguacero y yo necesito una máscara de pestañas que me las deje levantadas bueno también me mandaron esto de la línea Tarte es un lip paint con shimmering o con brillos y bueno esto se llama strike gold y me encantó porque yo lo di como les dije ayer miren es un labial con brillos está súper súper bello precioso hermoso divino wow me encantó y toda esta línea chicas de Tarte a mi me encanta bueno ya con esto ya soy feliz y que más aún hay más nos mandaron esta que es un trío de lo que es para las mejillas como tipo rubor y highlight es un es una paletita es un trío y déjenles muestro esto si vino un poquito más pequeño la paletita es así de un color rosita muy bonito y lo que es el trío viene así chicas miren miren eso tan bello tan hermoso pero tampoco lo voy a usar así que bueno esto lo vamos a guardar aquí y por último por último que cuando yo lo vi quedé súper súper emocionada pero a la vez pues me puse triste porque no me puedo quedar yo con esta paletita esta es de la línea violet boss que saben que hace un tiempo yo compré dos paletas de esta y son mis favoritas miren sin querer llegó aquí a mis manos yo ni sabía les juro yo no había visto si iban a mandar alguna paleta grande y wow cuando yo vi esto quedé enamorada pero como les digo no me la voy a quedar porque los colores están hermosos chicas hermosos preciosos pero yo ya tengo pienso que estos colores miren esta paleta oh my god está tan hermosa cuando salió una paleta a la venta yo me acuerdo no no quise ir a comprarla pero esta está hermosa y bueno porque estos colores yo ya los tengo yo ya los tengo y no sé chicas si sortearlo aquí con ustedes aunque aún estoy indecisa no no quiero hacer un sorteo este para que vengan más personas a ganarse un premio que tal vez una de ustedes las que siempre están aquí ya se lo ganaron y lo que voy a hacer es que a lo mejor lo voy a meter en mi canasta del regalo de navidad para una de ustedes ya lo estoy preparando se los prometo que muy pronto lo voy a tener aquí vamos a tener una ganadora de las que siempre me están comentando y que siempre están aquí conmigo y bueno yo les quiero dar las gracias por eso y miren esta paleta miren esta paleta tan hermosa chicas tan hermosa pero como les digo yo ya tengo una paleta así de estas estos colores yo ya los tengo en las miles y miles de paletas que me he comprado así que pues no le veo el chiste de hacer la maldad y usarlo porque pues no ni quedármelo porque sé que ahí va a estar y no la voy a tocar así que esta va para una de ustedes pues estas fueron las cositas que a mi me mandaron en la boxy chart estoy súper súper contenta me mandaron un montón de cosas esto fue mi regalo de navidad súper agradecida con todo esto y bueno pues muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en este video ya casi vamos a terminar el año chicas y yo de verdad les quiero dar las gracias infinitas por todo este año a las personas que me han acompañado aquí pues en esta aventura de lo que ha sido mi canal y bueno me despido les mando bendiciones estén atentas a todos esos regalitos que tengo para ustedes y también para sus hijas en el canal de vlogs así que me despido bendiciones y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye